Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están gente? Bienvenidos. Bienvenidos a un curso más. Ahí disculpen un poco la demora, tuvimos fallos técnicos, esperemos que ya no haya más. Estamos iniciando la semana, esperemos y la iniciemos bien, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener hoy, chef? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a trabajar nuevamente con nuestras harinas sin gluten clementina y vamos a hacer un deliciosísimo pie de plátano, de helado de plátano, así que les va a encantar, la verdad es que la técnica es súper fácil y la puede hacer cualquier persona, no necesitan mucho conocimiento, mucha experiencia, les va a quedar delicioso y bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer primero nuestra masa y para ello vamos a poner la mantequilla, tenemos 125 gramos de mantequilla, a cremar en la batidora. Buenos días a todos los que van llegando, ahora sí la excusa de llegué tarde, pues no sé si aplica porque tuvimos problemitas ahí y apenas nos conectamos. Nadie llega tarde, no se preocupen, todos estos están a tiempo. Exacto. Lo importante es que se conecten, que quieran hacer el postre, que les quede delicioso y súper saludable con clementina. Exactamente. Para que quemamos nuestra mantequilla, que se ve como pomada, vamos a agregar ahí azúcar glas, que tengo 100 gramos de azúcar glas. También gente, no se olviden que este video queda subido en Facebook y posteriormente en YouTube, así que síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto del contenido. Igual también a los que se están conectando desde las redes sociales de Clementina, también se queda ahí en el IGTV para que, en el Instagram, para que lo guarden. Y a los que no nos siguen en Clementina, síganos. Exactamente. Chef, muchos preguntan porque pues claro, acabamos de empezar. ¿Qué se va a preparar hoy? Pie de plátano helado. O sea, más bien pie de helado de plátano. Deliciosísimo. Bueno, ya que tenemos integrada el azúcar glas con la mantequilla, solamente voy a repasar un poco los bordes para integrar todo el azúcar que se queda sin integrarse. Y ahora sí voy a empezar a integrar. Tengo por aquí un huevo y una yema. Entonces, vamos a revolverlos un poquito, porque lo vamos a integrar de a poquito, ¿sale? Más o menos en tres tantos. Vamos a dejar que se empiece a integrar muy bien el huevo, que se emulsione con la mantequilla. Y mientras vamos a ir pesando, la harina, nuestra estrella del día, que necesitamos 250 gramos, ¿sale? Acuérdense que esta harina la pueden conseguir en cualquier sucesal de la concha, así que no tienen problema, ni pretexto para no comprar las micro, ni hacer su pareja. O sea, háganlo. Gente, ya saben que como estamos en vivo, pueden poner sus preguntas aquí en los comentarios y se las podemos resolver, para que estén ahí activos. Y para que aprovechen que aquí estamos. Exactamente. Estas sesiones en vivo son clases para ustedes, así que aprovechen todo, pregunten. Vamos a ayudarle un poquito aquí al huevo que se integre a la mantequilla, bajando todo lo que está pegado en los bordes. De esta manera se va a integrar mucho mejor y más rápido. No agregamos todo el huevo de golpe, porque si lo hacemos de esa manera, se va a cortar la mezcla, se va a ver como, es como queso cottage, ¿no? Entonces no queremos eso, queremos que se integre perfectamente, entonces por eso lo hacemos poco a poquito. Están preguntando sobre qué harina es y qué cantidad. Harina para pastelería, que es la azul, sin gluten, de clementina, 250 gramos. Acuérdense que también, bueno, no sé si sabían, pero nuestras harinas además de ser sin gluten, también son sin conservadores, sin azúcares. Son sumamente saludables, aptas para cualquier persona, como son altas en fibra, en vitaminas, en acerofólico, la verdad es que son un producto que no nada más sustituye al trigo, sino que además convierte los postres en un platillo saludable. ¿Qué tal? Perfecto. O sea, ya hay que comer sin culpas, con clementina. Por eso siempre nuestro erdogan es libre tentación, porque tenemos la forma de comer libremente, sin culpas. ¿Qué más, verdad? Lo mejor que hay. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Exacto. Bien, ya el último tantito que nos queda de huevo, lo integramos. La harina la pueden encontrar en cualquier de nuestras sucursales, ya vamos a ir trabajando, de la concha. Ok, ya que tenemos integrado el huevo en la mantequilla, ahora sí vamos a integrar la harina toda. Entonces, siempre aprovechen a darle una repasadita a todo lo que se queda pegado en la palita y demás, para que se vaya integrando todo perfectamente. Ya que veo que se integra todo, igual nuevamente voy a bajar. Todo lo que se queda pegado. Ya que no hay polvo suelto en el fondo del bowl, bajo todo, todo, todo. Para que mi masa quede 100% homogénea, que no haya nada que esté pendiente de integrarse. Les voy a platicar un detalle importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos masas como las que estamos haciendo el día de hoy, que es una masa seca. Las masas secas son con las que hacemos esto. Bases para pay, galletas, empanadas, que son masas que tienen muy poca humedad. Y entonces es importante que las dejemos batir un buen tiempo. ¿Por qué? Porque con la poca humedad que tienen, los cereales alternativos que utilizamos, que en este caso es arroz, mijo blanco, tapioca, que necesitan mucha hidratación para funcionar bien. Porque si no los tenemos hidratados, bueno, es probable que la textura no sea la óptima. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una masa seca? Le damos más tiempo de batido. O si tenemos tiempo para hacer, con un día en situación nuestra preparación, hacemos nuestra masa. La llevamos a refrigeración bien hidratilada, bien hermética, para que no le entre nada de aire, que no se reseque. Y con las horas, que tenga de reposo, unas 8 horas más o menos, va a poder absorber la humedad de esta masa y entonces tener la consistencia perfecta. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo nada más es darle más tiempo de batido para que los cereales se puedan permear, para que realmente pueda absorber la humedad que tiene del huevo, que es la humedad que le estamos agregando y de la mantequilla. Entonces, de esa manera, vamos a tener una masa mucho, mucho más tersa para nuestra esposa. Y esto es únicamente, se aplica cuando tenemos sin gluten, porque cuando trabajan con gluten es todo lo contrario. Tienen que batirlo lo menos posible, porque si no, el gluten se les hace, hay una cuestión complicada. Se pone muy duro y las masas les quedan como piedra. Pero bueno, porque no tiene nada más este problema, todo lo contrario, tenemos siempre masas nuevas a veces. Bueno, entonces, ya vamos a bajar nuestra masa para extenderla. Y les muestro, yo por acá, puse aquí sobre la mesa, no sé si alcanzan a ver, pero está una cama de plástico de fin, para vaciar sobre ella mi masa y poderla extender y luego llevar a la refrigeración. No la estoy extendiendo con harina, a mí me gusta extenderla de esta manera, ya porque, si la extiendo con harina siento que se me pega mucho, o que también la harina que le estoy poniendo extra, pues no sé, como que me cambia la textura de la masa. Entonces yo, siempre que hago pies, los extiendo de esta manera. Y la verdad es que resulta mucho, mucho más fácil. Gente, les dejamos la receta ahí en los comentarios, para que no haya ninguna duda. Ahí la pueden ver. Y de igual manera, voy a ponerle el vitafil encima. No se deja. Mucho más fácil. Y de igual manera, voy a ponerle el vitafil encima. Lo hago doble, porque la verdad es que con una sola, o sea, si lo hago solamente este tamaño no me va a alcanzar para extenderlo del tamaño que necesito para forrar el molde. Entonces, primero lo voy a aplastar un poquito con mis manos, para ayudar a ir dando una forma redondita. También voy cuidando, cuando lo hago de esta manera, voy cuidando que la masa no se haga como un sobre, que no se, vamos, que no se guarde dentro del fin, que no se me haga como una bolsita, porque... Ahora que tengo más o menos el circulito, vamos a trabajar, para que les quede súper redondo, vamos a trabajar los movimientos, primero el centro hacia abajo, centro hacia arriba, vertical izquierda, vertical derecha, y después vamos a hacerlo diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba y del lado opuesto. Miren, aquí se me está haciendo una bolsita, entonces lo que hago nada más desesperado un poco el fin. Y repetimos, hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha, vertical hacia abajo, y de esta manera, si se fijan, estamos manteniendo la forma circular todo el tiempo. Me ayudo con mis manos también, a mí me gusta trabajar mucho con las manos, porque me ayuda a sentir como donde tengo excesos de masa que puedo aprovechar, para donde no se ve tan circular, con mi mano la recorro. Y aquí vamos a tomar nuestro molde con el que vamos a trabajar, y vamos a revisar que al menos tenga mi base, y por ejemplo, la altura del molde la voy a verificar, haciendo este movimiento, para estar segura que cuando extienda mi masa se va a cubrir todo el molde. Entonces le voy a dar un poquito más, solo un poquito más, para que no me quede tan justito. Y más o menos estamos extendiendo como a medio centímetro, o un poquito menos de espesor, ¿sale? Están preguntando sobre el tamaño del molde. Ajá. ¿Cuánto mide? ¿Tienes que es ese dato? ¿20 centímetros? 20 centímetros. 20 centímetros. Y yo escogí este que es como de altura doble, porque esta tarta que es con helado, la verdad es que la quiero con mucho relleno. Entonces, si la hago con el molde tradicional de pie, que es como más chaparrito, pues el relleno sería muy poco. Entonces aquí sí, la estamos haciendo con este que es como el más alto. Tiene más o menos como unos 3, 4 centímetros de altura. Ok. Entonces mi masa ya está ahorita lista, extendidas correctamente. Ya si la pongo al centro, estoy súper segura que va a poderla cubrir todo al 100%. Pero la masa no la puedo vaciar ahorita al molde. Hay que llevarla al congelador o al refrigerador hasta que tenga una consistencia más firme, porque ahorita está muy aguadita, pero que no se les congele y sale. Tiene que quedar ligeramente firme, que todavía la puedan doblar. Les voy a mostrar cómo va a quedar eso, pero que todavía la puedan doblar. Por ejemplo, ahorita si la agarro, pues es completamente aguada, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es que yo todavía pueda hacer esto, pero que me ofrezca una cierta resistencia para que no esté toda súper aguada y que no se me tiene pegada al film y demás. Entonces la voy a poner sobre esta tablita y la voy a llevar al congelador unos minutitos en lo que continuamos. Después la voy a llevar, le voy a tener la creación de listo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram y YouTube, al igual que seguir obviamente a Clementina. Pregunta Esmeralda que si en lugar de film se puede con papel estrella. Sí puedes con papel estrella también definitivamente. A lo mejor nada más necesitas pegarlo en tu mesa con un poquito de cinta para que no se te esté moviendo, pero claro que lo vas a hacer con papel estrella. Yo aquí ya tengo forrado el molde, ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer, pero quería que lo vieran cómo queda ya forrado y qué es lo que voy a hacer mientras vamos a aprovechar para que se orme. Está picado previamente con el palillo, está todo bien forradito. Vamos a ponerle papel aluminio de la parte que se ve opaca. Siempre la parte que se ve opaca va en contacto con el alimento porque es la parte que tiene como las ceras que van a evitar que se pegue la comida al alimento. Entonces vamos a forrarlo y este pie, bueno esta base que yo tenía la tenía ya bien congelada porque como estoy metiéndole las manos estoy manipulando la masa, si no está bien congelado cuando estoy haciendo esto puedo deformar mi masa, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo siempre congelado. Seque un pedacito acá. Que nos quede todo bien, bien forradito. Gente, creo que estamos teniendo poquitos fallos técnicos cuando mucho se les va a trabar, pero aquí vamos a seguir. No, no se apuren. Si pierdan instrucciones o algo, pregunten, ¿sale? No importa que les repitamos 25 veces. Sí, ustedes pregunten en los comentarios, sin ningún problema. Y bueno, de aquí que sigue, le vamos a poner peso a nuestra tarta. Yo le voy a poner arroz. ¿Para qué le estoy poniendo esto? Para que a la hora que entre al horno no se infle ni se me deforme mi base, ¿sale? También por eso es súper importante que su base cuando vaya a entrar al horno tiene que estar congelada como está esta porque la grasa, que sigue estando bien congelada, bien firme, va a evitar que, por ejemplo, las paredes se me caigan. Si ustedes han tenido este problema técnico cuando hornean una tarta, es por eso probablemente porque su masa no está suficientemente congelada. Yo de aquí directamente la llevo al horno. 180 grados, va a estar 10 minutos así. ¿Me ayudó alguien contemporizado? Nada más para los 10 minutitos. Bueno. ¿Y por qué estamos haciendo este proceso? ¿Por qué no la estoy horneando así, directo, sin problema? Porque la tarta, si la meto sin el aluminio, lo que le va a pasar es que se me va a quemar, ¿sale? Entonces primero la vamos a precocer, le vamos a quitar el aluminio y ahí la vamos a terminar de precocer. Como no se va a hornear el relleno, pues no puedo meterla cruda con todo el relleno. Entonces por eso este es el tipo de técnica que utilizamos cuando nuestras masas no se van a hornear junto con el relleno. Bien. Justo preguntaban por la harina ahorita que la agarró. ¿Y cuál es? Ah, pues es harina sin gluten y alimentina. Esta, que es una delicia. La verdad es que es una materia prima increíble porque funciona igualito que el trigo. Tiene las mismas texturas, unos sabores, más consistencias. Y la verdad es que nos deja postres súper profesionales, pero muy saludables. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con nuestra, nuestro relleno. En este caso yo tengo aquí en el tazón crema para batir. Que ya está fría. Y la vamos a ir montando. Vamos a dejar montando. En lo que yo licúo, no sale. Bueno, no importa, no va a estar acá en la licuadora porque no sale, no se deja. Entonces, para que vean cómo vamos a hacer. Pregunta, Adriana, si el arroz que se pone ahí se puede usar después. O sea, no se me echa a perder por ponerlo al horno. Pues es que ya no va a ser lo mismo. Sí pierde sus propiedades. O sea, yo ese arroz ya lo tengo como para pies. Es mi peso para pies. Ya lo tengo en un botecito. Sé que cuando voy a hacer pies, pues lo voy a dejar ahí. O sea, no lo voy a utilizar. Así que tener cuidado, ¿no? Sí. Sí, porque si dicen, ah, pues ese lo hago, luego uso ese arroz, pues la verdad es que pues después sale medio tostado. Bueno, vamos a poner tres plátanos. Vamos a buscar los plátanos más maduros que puedan encontrar porque tienen más azúcar, tienen más sabor y nos van a ayudar mucho mejor a la estestabilidad de nuestro helado. Sadi, el boletín ya no se está usando. Ya quedó ahí. Vamos a agregar aquí también dos cucharadas de jugo de limón que más o menos son como 30 gramos. Le voy a quitar aquí las semillitas. Y aparte le vamos a poner aquí 115 gramos de azúcar glas. Veo mucho comentario de cómo lo consigo en... No, adelante, adelante. Ya va, ya va. Ok, nos queda así súper, súper líquido y eso lo vamos a ir integrando poco a poco ya que nuestra grama esté montada. Ahora sí, díganos. ¿La pregunta era? Sí, bueno, es más, pues preguntan cómo lo pueden conseguir en Mérida, Yucatán y así. Próximamente, no sabría decirles fecha, pero muy pronto vamos a tener tienda en línea y podrán hacer que los productos como este perfectamente puedan llegar hasta la puerta de su casa para que estén muy pendientes. Y también a los que están fuera de zona donde no esté la concha pueden también entrar a nuestra tienda en línea y ahí, digo, también, por ejemplo, en este caso de Mérida puedes encontrarlo que llega a tu oficina con nuestra tienda en línea. Ahí lo tienes. Ok, chicos, entonces, en lo que se me monta mi crema que la vamos a dejar un ratito para acá, les voy a invitar a los dos que se me interesa para este lado porque ya vamos a trabajar en la barriga. Aseguense sin el mundo. Me quiero que vean las consecuencias de lo que vamos a hacer. Ok. A ver, jense cuidadito. Y nos invita a la cocina. Bueno, tenemos aquí un sartén puede trabajar con un fuego no muy bajito pero tampoco alto. Tengo 100 gramos de azúcar mescavado y voy a agregarle, vamos a dejar que se caramelice solamente un poquito, que se empiece a fundir solamente un poquito y le voy a agregar 50 gramos de mantequilla. Vamos a hacer un caramelo suave y esto lo vamos a verter sobre las nueces que tenemos acá para darle una decoración y un toque crujiente y diferente a nuestro helado. ¿Sale? Bueno, nuestro paro helado. No se olviden que pueden dejar sus dudas en los comentarios para que la chef se los resuelva. Aprovechen. Aprovechen que aquí estamos dulce, perdón. Mejor. En lo que se me empieza nada más a fundir el azúcar, en que se empieza a hacer el caramelo lo subo un poquito al fuego y después lo voy a bajar porque si el fuego está muy alto esto se me puede quemar rapidísimo. Gracias. Van a ver poco a poco cómo se empieza el azúcar a disolver, a fundir. Se empiezan a ver las orillitas con esas ya como mojaditas. Ahí ya le voy a bajar el fuego. Le voy a agregar la mantequilla y como les digo vamos a hacer un caramelo suave. ¿Vale? Es caramelo suave porque tiene grasa entonces al tener grasa en este caso mantequilla lo que va a hacer es que va a ser mucho mucho más suave al morderse. ¿Vale? No se cristaliza tanto el azúcar entonces es mucho más crunchy digamos y queda delicioso con la mantequilla. en este caso yo estoy utilizando mucha materia grasa o sea estoy utilizando la mitad de materia grasa con respecto a la cantidad de azúcar porque eso porque quiero que me quede muy suavecito. ya que se funde la mantequilla completamente lo voy a dejar sin moverlo unos dos minutitos más o menos y vamos a empezar a ver cómo hace ebullición el azúcar y ya no tiene gránulos ¿sale? entonces ahí lo vamos a dejar un poquito antes. por cierto muchas gracias a toda la gente que está compartiendo el video y a los demás pues los invito a que lo compartan para llegar a más personas. chef para los que van llegando ¿qué estamos haciendo hoy? estamos haciendo pie de helado de plátano pie de helado de plátano ahora sí lo dije bien perfecto vamos a empezar a mover un poco nada más ya vamos viendo cómo va flexionando y cuidando que el calor no me vaya a quemar nada de lo que esté pegado a los nombres también hay que disculpen un poco mi pulso porque ando pulso de maraquero sí, sí no se van a asustar a pensar que la mantequilla no se va a integrar al caramelo se va a súper integrar nada más cuando llegue la temperatura correcta ¿sale? que más o menos va a llegar a los 140 grados centígrados para quien tenga termómetro lo puede ir choqueando de esa forma es el caso no se va a agotar dar la vale lo que nos va a poner en un nivel por la reflection Falta el azúcar en salverse. Preguntan, en lugar de la cajeta, ¿qué se le puede poner? Uy, le puedes poner muchas cosas. Le puedes poner chocolate rallado, le puedes poner mermelada, le puedes poner nada, le puedes poner una capa también de esto, pues ahora sí lo que se te antoja, a mí la verdad es que el plátano me encanta, también le puedes poner Nutella, por ejemplo, crema de cacahuate, que acuérdate que también en Clementina tenemos una crema de cacahuate buenisísima que es solo cacahuate, entonces también le puedes poner crema de cacahuate delicioso. Así que ya al gusto. Al gusto y a la creatividad, eso es lo más importante. Vamos a subirlo un poquitín al fuego, para que esto esté más rápido, pero cuidando que no se nos vaya a pasar. Y mientras acá se sigue batiendo la crema. La crema tiene que batirse al punto en que se hagan como nubecitas ligeras, ¿sale? No necesito que se me monte tanto, solamente nubecitas ligeras. Ok, aquí ya se empieza a ver un poquito lo que necesito. Y en este punto es cuando la mantequilla se va a empezar a impregnar en el azúcar, no, puede apesar azúcar que se disuelva. Cuando el azúcar ya se disuelve por completo, empieza como a esponjarse la mezcla. No se vayan a desesperar porque esto vale muchísimo la penación. Cada segundo lo vale. Cada segundo. Dicen ahí, no se les vaya a quemar la costra del horno. No, no, ya, justo, le faltan dos minutitos, ahorita ya pregunté y ya le vamos a la caja. Gracias por estar al pendiente. ¿Ya? Ok. Voy a apagar ahorita esto momentáneamente para que no tengamos un accidente. Y voy a sacar del horno, ahora sí, nuestra base. También veo comentarios ahí sobre el grupo de WhatsApp y no, ya no funciona el boletín, así que para que estén enterados. A ver, permiso, chicos, voy a pasar por acá. Vamos a ahorita dejar esto un momento sin checar, si quieren vengan por este lado para que vean, por favor, lo que vamos a hacer. Y ahorita regresamos ahí. Vamos a revisar primero que mi masa se vea ya no amarilla. Si mi masa se sigue viendo amarilla y no blanca, quiere decir que todavía le hace falta precocción. Entonces me vamos a dejar dos minutitos más, tres minutitos más, porque todavía se me vea amarilla por este lado, ¿sale? De hecho preguntaban que cuánto tiempo duró en el horno. Más, es como diez minutos, pero lo importante es esto, que revise cada quien en su horno, que la masa tenga esa, ese, ya no se vea amarilla, que se vea blanca. Ahí está, que vayan calculando un poco. Vamos a revisar también si nuestra masa que tenemos en el compelador ya está lista. Estaba mencionando que la harina la pueden comprar en la tienda en línea de Clementina, ¿correcto? También pueden pasar por alguna de nuestras sucursales de la concha. Ahora sí vamos a continuar con nuestro caramelo, suave. Ahora sí el azúcar está completamente disuelta y voy a empezar a mezclar, mezclar, mezclar. Y el calor me va a ayudar a que la grasa se integre completamente al azúcar, ¿sale? Aquí sí tengo que ser muy celoso de la temperatura, porque en cualquier momento se me puede quemar el caramelo y entonces en lugar de tener un sabor delicioso va a tener un sabor a quemado, así que tened mucho cuidado. Van a ver cómo se empieza a esponjar, como que empieza a hacer ebullición interna, se empieza a hacer como, empieza a crecer de volumen y ahí voy a apagar. Voy a bajarle todavía un poquito más al culo, se lo paga la temperatura. Pero fíjense cómo la mantequilla ya está casi por completo integrada en el azúcar. Ya tenemos una mezcla que se ve homogénea, ya no se ve separada de la grasa del azúcar. Para los que van llegando, ¿qué está preparando hoy? Pay de helado de plátano. Está bien remarcar cada tantos minutos ahí. En este momento estamos haciendo un caramelo suave que vamos a vaciar sobre las nueces para ponerle este topping a nuestro lado. Bueno, ya está listo, ¿sale? Ya se ve completamente integrado. Ya no lo quiero dejar más tiempo en el sartén, porque empieza a extender aromas intensos, entonces yo quiero que me quede un caramelo, a empezar con azúcar muscavado, pero quiero que me quede la consistencia de un caramelo suave, ¿sale? O el sabor de un caramelo, perdón, caramelo rubio. Entonces vamos a extender aromas sobre las nueces. Que se las cubren lo más posible. Y así lo voy trabajando para que todo el azúcar se integre en todo el caramelo suave, se integre suave al anex. La vamos a extender ligeramente. Para que se lo seque más rápido. Y ya que esté fría, la vamos a trocear con un cuchillo, ¿sale? Para los que preguntan por la receta, en este momento, en los comentarios de este live, pueden encontrar la receta. Y posteriormente subimos una foto preciosa, por cierto, a Instagram junto con la receta. Para que estén al tanto de nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram como La Concha Repostería. Bueno chicos, ya que su crema esté montada... Con cuidado, ya les pegué, perdón. Si están teniendo problemas técnicos como yo estoy teniendo ahorita, por la temperatura del lugar en el que estamos, vamos a agregarle crema directamente, que estaba en el refrigerador, que está todavía más fría, para que de esa manera logremos montarlo mucho mejor. Porque no estaba lo suficientemente fría la otra crema, y por el calor que hace aquí se baja muy rápido. Entonces, si les pasa eso, pueden optar o por llevarla al congelador un ratito, que va a tomar temperatura, que en este caso no lo hacemos porque no tenemos tiempo, o agregarle crema que ya esté muy, muy fría, ¿sale? Pregunta Oli, si el caramelo suave se puede hacer con azúcar estándar. Sí, claro. Para que tú quieras. A mí me gusta cómo queda con los clavados, pero es un fruto muy, muy personal. Le voy agregando el puré que hicimos de plátano, poco a poquito y en forma de hilo. Eso también nos va a ayudar a que nuestra crema se nos monte por todo el azúcar que tiene. Mientras vamos a regresar, como va. Les recuerdo que cualquier pregunta que quieran hacer, pónganla en los comentarios y aquí se la resolvemos junto con la chef. Ok, vamos a regresar, ¿no? Un momento. Con mucho cuidadito para que no se les vaya a romper. Ok, el color, si se fijan, ya no es amarillo, ya es blanco. Entonces, como tengo dos papeles, dos aluminios, con mucho cuidado voy a quitar el primero, que es el que tiene el peso del arroz. Y ahora, con más cuidado todavía, voy a ir desprendiendo poco a poquito el otro aluminio para que no se vaya a desprender ninguna parte de la masa, que se vaya a quedar pegada y que me deforme mi base, ¿sale? Pregunta María, si se puede hacer con otra fruta. Si la puedes hacer con otra fruta, como que se te antoja, por ejemplo, para darte ideas. Porque, por ejemplo, si me dicen, yo lo quiero hacer de fresa, yo les diría, ok, el problema de la fresa es que tiene mucha acidez y mucha agua. Entonces, si lo hacemos directamente como estamos haciendo esto, nos va a cortar la crema. Entonces, ahí tendremos que hacer una precoción a la fresa con un poco de azúcar. Continuamos agregando otro poquito de nuestra, licuado. Y si se fijan, mi base ya está precocida, ahora la voy a meter a que se termine de hornear, que se termine de cocer al 100%. Muchas gracias a aquellas personas que están contestando algunas preguntas, de verdad se agradece el apoyo. Vamos a revisar así, si ya está nuestra otra base que teníamos en el congelador. Ah, es la caseta, entonces le vamos a agregar otro poquito. Preguntan si se puede hacer de maracuyá. Ok, igual en maracuyá es una fruta que tiene mucha acidez y mucho líquido. Entonces, para que te quede y que no se te corte la crema, porque eso es lo que te podrá pasar, que tu helado se te corte, se te haga como un cocoque, o perdón, como un queso cottage, tendrías que hacer como una precoción del maracuyá en un sartén a fuego bajito, con un poco de azúcar, para que retiremos un poco ese exceso de acidez, y ese exceso de agua, y a la hora de entrar en contacto con la crema, no me pase esa reacción, ¿sale? Preguntan sobre qué hay en la batidora. ¿Qué hay por ahí? Aquí tenemos crema para batir, y estamos integrando el puré que hicimos con el plátano, el azúcar glas y el limón. Pregunta Flor, ¿cuánto tiempo le dio para precocer? Estuvo en este horno, es que tienen que checar lo que les decía, más o menos en mi horno, en mi caso, lo tardo 10 minutos, que es un poquito más intenso, aquí estuvo más o menos como 13, 14 minutos, pero tienen que checar eso, desprender ligeramente el papel aluminio, y ver que ya no se vea amarillo, que se vea blanco el borde, ya sería que esté cocidito, ¿sale? Con eso teniendo la referencia. Vamos a checar aquí cómo va esto. Sí le vamos a agregar más crema, porque definitivamente le faltaba el frío y la consistencia. Y lo que queremos es eso, que no nos quede completamente líquida, que nos quede esponjadita con la crema montada correctamente. Preguntan sobre cómo sería de fresa, melocotón, manzana... Ahorita vamos a reposar todas las otras, que nos vamos a grabar así, ya para que de pronto vamos a borrarla. Para ver cómo quedarían. Bueno, gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, para que puedan estar más pendientes de nuestro contenido, vamos a tener más cursos, cursos privados, va a haber un poco de todo, la verdad. Bueno, como les decía hace rato, fíjense cómo mi masa ya no está completamente aguada, sigue siendo flexible, pero al doblarla me ofrece una cierta resistencia, ya no, digamos, ya no es crema, ya es una base, ¿sale? Entonces vamos a quitarle el plástico solo de una cara. Bueno, vamos a quitarle el plástico solo de una cara. Y vamos a tomar nuestra base, la vamos a voltear y la vamos a acomodar, tratando de que quede bien centradito. Y voy a doblar con mis manos hacia adentro, para ir bajando la masa, para que toque todos los bordes, ¿sale? Vamos a reforzar, si quieren acérquense un poco para que vean esto, vamos a reforzar las orillas, tocando con el dedo, para garantizar que todo mi molde está bien cubierto, que toda la masa está tocando toda la superficie del molde. Y vamos a ir acomodando la masita. Todavía tiene el plástico, así que no se me va a pegar en las manos. Y le vamos a ir dando forma, para que se adapte perfectamente a toda la circunstancia. Vamos a retirar ahora sí el plástico. Y vamos a cortar con un cuchillo los excesos, pero, por ejemplo, acá que me faltó, si yo lo quiero dejar al ras del molde está perfecto, porque por ahí me gusta dejar este molde con la orillita completa. Entonces voy a empezar a cortar los excesos evidentes, y con estos excesos voy a acomodar del otro lado, para rellenar un poco, ¿sale? Parece que ya está. Vamos a parar. Porque vamos a revisar de todos modos. Ok, entonces, seguimos cortando. Siempre lo corto con el cuchillo volteando hacia el frente, hacia no hacia mí. Y al ras, haciendo como fricción contra el mismo. Y aquí, por ejemplo, que tengo este gorrito, que fue uno de los pliegues, le voy a empujar un poco, para ahorita también retirar este exceso. Y los agujeritos que por ahí se ven, los puedo rezanar sin problema, con la misma masina. El molde medía 20 centímetros, ¿correcto? 20 centímetros de diámetro, así es. Exactamente. Obviamente no vayan a pensar que tienen 2 centímetros, que es más o menos lo que se ve de volumen de costra. No tienen 2 centímetros, tienen medio centímetro, pero como esto pues está doblado hacia abajo, se ve más choncho. Más gordito. Más gordito. Bueno, pues entonces ahora aquí ya lo único que nos hace falta, es pincharlo con un palillito o con un tenedor, todo en la parte de abajo, y lo pinchamos para que no se le vayan a hacer burbujas de aire, que se me deformen, que digo, también para eso es el, exactamente para eso es el peso, para evitar esa deformación. De aquí lo que tienen que hacer es llevarlo al... ¿Sale? ¿Alguna duda de esto? De momento no, todo tranquilo, estamos teniendo poquitos fallos ahí, una trabadita, para darle gusto a la vida, pero todo bien, aquí seguimos. Ok. Efectivamente este molde lo pueden conseguir aquí en la concha, para que se den una vuelta. La receta la pueden encontrar en los comentarios de este live, y posteriormente va a estar en Instagram, junto con una foto del resultado final, para que vayan y nos sigan la concha repostería. Miren chicos, entonces mi caramelo, si yo lo trocé ahorita, fíjense cómo suena, y es muy fácil, lo puedo cortar con mis dedos, ¿Sale? Esta es la idea del caramelo suave, que realmente me permite manipularlo, y masticarlo de una forma rica. Entonces vamos a trocearlo un poco. A quienes no les guste el aroma que deja el azúcar mascavado, sin problema lo pueden hacer con azúcar refinada, o el azúcar estándar, es el mismo resultado, nada más lo que cambia es un poquito de sabor. Les recuerdo, para los que van llegando, perdón, este live queda resubido a Facebook, ahí lo pueden encontrar, y repetirlo las veces que necesiten, y también posteriormente va a estar en YouTube, para que vayan y se den una vuelta, y se suscriban también por allá. Y así continuamos troceando lo que vamos a revisar ahorita, si ya está nuestra base, si ya está cocida por completo, para poder hacer así todo el ensamble. ¿Alguien quiere probar? ¿Chicos? A ver, 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 vamos a agarrar uno así, en plan, bueno, me llevo un pedazote, en este punto, por favor vean, todavía le hace falta, porque todavía le falta color, pero ya está cocido, solo quiero que esté un poquito más doradito, yo lo voy a dejar ya así, para no extender el video, pero aquí todavía, podrían dejarlo unos minutitos más, para que tenga un color más doradito, ¿sale? Muy rico, como para agarrar ese pedazote, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Les enseño, delicioso lo que sigue, vamos a ponerle caqueta, vamos a hacerle unas líneas, en nuestra base, porque ya hay gente, que también quiere probar, pero bueno, ahora ahí tienen todo el proceso, de cómo se hacen, por si las quieren probar, ustedes mismos, vamos a cortar rodajitas de plátano delgaditas, preguntan por ahí, sobre qué cajeta es, esta cajeta, es de aquí de la concha, la encuentran aquí, en los anaqueles de la concha, a granel, o sea, en casi todo, si no es que todo, todo, menos el plátano, lo van a encontrar en la concha, ahí está, entonces vamos a ir acomodando, nuestras rodajitas de plátano, en todo el derredor, y en este punto, por ejemplo, le podrían poner, en lugar de la cajeta, le podrían poner, el chocolate derretido, o rallado, o una capa de nuez, la capa de crema de cacahuate, o de Nutella, lo que ustedes quieran, y lo que me preguntaban hace ratito, de las frutas, por ejemplo, con manzana, sin problema, la puedes hacer igualito, que hicimos con el plátano, o sea, ahí no tienes que darle a la manzana, ningún proceso de precocción, ni nada, melocotón, ¿qué es melocotón? como durazno, ¿no? ajá, con el durazno igual, misma historia, no tiene necesidad, de hacersele una precocción, ni reducirsele el azúcar, digo, la acidez, ni el líquido, ni nada, porque no es como la fresa, igual, por ejemplo, si lo hacen de blueberry, o de, si de blueberry, no tendrían tampoco que hacer ninguna precocción, con salsa mora, o con frambuesa, sí, porque igual tienen mucho, mucha, mucho líquido, este, kiwi, por ejemplo, sería la misma historia, si tenemos que hacerle una precocción, ¿va? bueno, entonces ya tenemos aquí esta, quiero que vean, por ejemplo, la consistencia de la crema que hicimos, que es lo que yo gustó, que me quede, al hacer este movimiento, se ven mis líneas, tiene suficiente aire, está, realmente no está líquida, tiene una densidad, y eso va a ayudar, a que mi helado, no me quede como una piedra, ¿sale? entonces vamos a vaciar, vamos a hacer una capita, ¿de qué otra fruta se les ocurre, para decirles que pueden hacer? a ver, aquí a ustedes, chicos, más, a ti de que se te ocurren, mango, ok, de mango, igual, igualito que el plátano, bueno, dependiendo del mango, porque también hay mangos que son muy ácidos, entonces, por ejemplo, si lo hacemos con el mango ataulfo, que ese es mi favorito, que es muy dulce, sin problema, podrían hacerlo directo, si lo hacemos con un mango, este, que son de los más ácidos, y más fibrosos, si les recomendaría, que le den un proceso de precocción, así en un sartén, con un poquito de azúcar, ¿sale? vean que delicioso, ¿o poco no se lo están tocando? sí, sí, de guayaba, de guayaba, ay, de guayaba, mi favorita, yo amo la guayaba, de mi esposo más, de guayaba podría ser exactamente igual que esto, tal cual, igualito, sin tener que cocer la guayaba, bueno, también depende de la guayaba, porque ya saben que hay guayabas muy verdes, y esas sí tendrían que darles una precocción, pero son guayabas que están en su punto, yo realmente les aconsejo que siempre que vayan a hacer un postre, utilicen la fruta en su punto, porque si está muy verde, les va a faltar sabor, les va a faltar azúcar, y puede ser que les estropee un poquito, porque todavía no están estabilizadas las azúcares de la fruta, entonces, esa es mi recomendación, pero así de guayaba queda, me encanta. Sí, efectivamente, aquí en la concha vendemos esa harina, de hecho, ¿la podría mostrar por favor, chef? Con mucho gusto, con la estrella. Con la borra, exacto, pueden encontrarla en cualquiera de nuestras sucursales, preguntaban por ahí, esmeralda, al batir más el helado, el elaborado, puede quedar más cremoso? Cuando, sí, lo que les decía hace ratito, si su crema está bien batida, está la temperatura correcta, está fría, ya está estable, entonces el helado quedaría más suave, más aireadito, ¿sale? Si no está bien batida, si le faltó batido, lo que va a pasar es que su helado va a ser una paleta, no va a ser helado, no va a estar cremoso. Preguntan de durazno. De durazno es lo mismo que melocotón, que fue lo que dijimos hace ratito, igual, sin problema, lo podrían hacer directo, sin tener que hacerle precocción a la fruta. Por ejemplo, ¿con qué sí tendrían que hacerle sí o sí precocción a la fruta? Piña, sandía, aunque no sé si se les antoje un paio de sandía, pero la sandía tiene muchísima agua, imagínense, ¿no? Pero ¿por qué no? Hay gente muy creativa. Podrían hacer, imagínense qué delicioso un pie, así como este de sandía, pero con tajín en lugar de... de cajeta. Es la creatividad. Bueno, entonces aquí vamos a vaciar otra capita, que va a ser la última. Y esta vamos a buscar que nos llegue ya a un punto de ras, ya que queremos como que quede bien rellenita. Gente, recuerden que pueden poner sus dudas aquí en el live, para que se les pueda responder, yo creo que ya estamos un poco ahí acabando, así que... ya estamos por terminar. Este se tiene que llevar al congelador, obviamente, para que quede... me lo voy a poner acá para poderles mostrar que ya está listo. para que esté firme, que al cortarse no se les derrita. Este ya está listo, quiero que vean el color, esto es lo que yo les decía, tienen que dejar que quede un poquito más cocidito, para que quede, ahora sí que... o sea, delicioso, ¿no? Que la masa sepa también rica. Vamos a torcerlo un poquito más, y esto lo vamos a espolvorear un poco, aunque ahora te haya decorado, pero bueno, que tengan ahora sí que el toque final. Y aquí qué tanto, bueno, la cantidad que ustedes quieran, yo lo decoré con el plátano, y la verdad es que, o sea, como que digo, ahí ya para qué le pongo más, ¿no? Pero, esto mismo también se lo pueden poner entre las capas, para que tengan mucha más consistencia, que al morder se encuentren con estos bocados deliciosos, y bueno, que sea toda una experiencia culinaria. Que lo parta, dice. Que lo parta, claro, lo voy a partir, nomás es que me voy a, a liberar un poco el área de trabajo, porque de repente me llene de todo. ¿Tienes un platito? ¿Me prestas? Ah, ahí está, por la forma de la tarta, de la base, le estoy abriendo el, aunque se me rompa un poquito el de la aguja, para poderle meter bien el chile. Y ahora sí, vamos a ver que no se me vaya a derretir. Está un poquito aguado, porque como les dije hace rato, sí está muy caliente el lugar, y lo saqué el play del refrigerador hace rato, y pues ya se alcanzó el helado a derretir un poquito. ¿Tienes una palita? ¿Tienes una palita? Para no meterle asociéndolo con el agua y la va. Sí está aguadito, ¿eh? Tiene necesitado un poquito más de, de refrigeración, pero bueno. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo va en el congelador? Pues con que lo dejes durante la noche. Por eso. Y se mantenga en refrigeración, porque pues es helado, ¿no? Pero, sí, es que ya se nos. Ah, pero se ve riquísimo. Se ve, se ve como un bulto, lamentablemente sí ya se derritió un poquito aquí el helado, pero bueno, el chiste es que esté en congelador, para que al sacar sus rebanadas, pues no les pase esto. Pero vamos a probarlo. ¿Quieren probar? O lo pruebo yo. A ver, usted. Esa chef primero. A ver, chef. Una cucharita, ¿verdad? Aquí nomás andamos antojando, ¿verdad? Sí. Bueno, les voy a platicar qué tal me quedó. Ahora sí que... Para mí, francamente, es una de las cosas más ricas. Encontrármela no es... como con ese caramelito suave, está espectacular. ¿Sabe? Bueno, chicos, pues ahora sí, me voy a despedir de ustedes. Ojalá que hagan este postre. Si lo hacen, suben sus fotos y nos etiquetan, nos comparten sus experiencias. Y bueno, pues que acuérdense que con Clementina pueden seguir disfrutando todos los placeres de la vida así deliciosos, pero de una forma más saludable. ¿Sale? Exacto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, gente, a todos los que estuvieron acompañándonos. Así que nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.